Fundación Solidaria o Fundación Energía Responsable. Ahora lo explicamos. Ha recogido el premio Isabel Jiménez, presidenta de la Fundación. Fundación Energía Responsable, hasta hace nada, Fundación Luz Solidaria. ¿Por qué el cambio de nombre? Era importante para nosotros el cambio de nombre porque en los últimos tres años nos dimos cuenta que las familias a las que estábamos ayudando no les ayudábamos solamente con luz, les ayudamos con temas de gas o, por ejemplo, con bombonas de bután. Podemos hablar de transición energética, pero yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para que la transición energética también llegue a estas familias más vulnerables. Y la realidad es que todavía nos encontramos especialmente un colectivo de personas mayores a las que estamos ayudando, que además están muy solas en algunas ocasiones y que en su casa la única cosa que tienen para calentarse es una bombona de gas. Entonces nosotros compramos también bombonas de gas. Entonces, más que luz solidaria... Es mucho más que luz, es energía. El premio, el proyecto, ¿qué vais a hacer con esos 60.000 euros? Pues mira, multiplicar lo que estábamos haciendo hasta ahora porque nosotros trabajamos en diferentes ámbitos, ayudamos a gestionar el bono social eléctrico y térmico, que es muy complicado para muchísimas familias, hay muchísima brecha digital y especialmente en esos colectivos vulnerables que son personas mayores, ayudamos a paralizar cortes de luz, pagamos facturas de luz y gas, compramos bombonas... Pero lo más importante es que estos recursos los gestionamos a través de nuestra entidad y de nuestro equipo, pero las familias nos las derivan las entidades sociales que hacen una labor increíble o los trabajadores sociales de los ayuntamientos. Ellos son expertos en vulnerabilidad y además conocen muy bien la situación de cada familia y nosotros lo que hacemos es aportar el conocimiento del sector energético. Sois una fundación muy joven. ¿Cuánto tiempo lleváis? Arrancamos en 2021 con el propósito, porque nos dimos cuenta con el COVID, con la crisis del COVID, que parece ser que a la gente ya se le ha olvidado. Error. Que había muchísimas familias que estaban en ERES o en ERTE o sin trabajo y no podían, estaban en casa y tenían que apagar luz y gas. Luego, con la crisis energética que hemos estado sufriendo por culpa de la guerra de Ucrania, se multiplicó. Nos empezamos a dar cuenta que había familias que pagaban 60 a 70 euros mensualmente y algunas llegaron a pagar 320 euros. Pero, literalmente, se multiplicaban por 5 o 6 sus costes. Por datos, ¿cuál ha sido la evolución, en líneas generales, de la pobreza energética? Que tú no hablas de pobreza energética, hablas de pobreza. Hablo de pobreza, hablamos de pobreza en mayúsculas, porque al final, quien no puede pagar la luz, no puede pagar comida, no puede pagar material escolar para sus hijos, no puede pagar servicios básicos. Pues, desgraciadamente, todavía tenemos que hacer muchísimo trabajo, porque en 2019 la tasa de pobreza energética en España era equivalente a la que había en Europa, 7,8, 7,9, recuerdo. Esto ha ido creciendo. Y para que nos hagamos una idea, 2022 la pobreza era del 17%, pero en 2023 del 20,7. O sea, uno de cada cinco hogares españoles tiene dificultades para mantener una temperatura adecuada, para pagar la luz, para pagar el gas o comprar bombonas de botano. El dato es el que es, pero no tenemos conciencia de eso. O sea, podemos tener conciencia de pobreza alimenticia, tenemos de pobreza y de inseguridad, tenemos de pobreza en las barriadas, pero no somos conscientes, ni los periodistas seguramente, y por lo tanto la sociedad tampoco, de la energía como termómetro fundamental de la pobreza. No somos conscientes y además no somos conscientes del impacto que tiene en la salud. Según la Asociación de Ciencias Ambientales, en España mueren al año unas 7.100 personas por culpa de la pobreza energética. Ya puede ser de frío o de calor. O todo lo contrario. Claro, es verdad que en Europa siempre pensamos en el tema del frío, pero en España, de hecho nosotros estamos colaborando con muchas asociaciones que tienen personas con graves enfermedades respiratorias o que simplemente tienen que estar enchufadas porque su máquina, necesitan una máquina para estar conectada o necesitan tener una temperatura adecuada. Y en España sufrimos tanto el frío como la calor. Nosotros hemos llegado a entrar en casas, en familias a las que hemos estado ayudando, que hemos medido que estarán 9, 10, 11 grados en pleno enero y febrero. Pero eso también lo trasladamos a temperaturas de 35 o 38. Al final yo creo que nosotros siempre hablamos de que la pobreza energética es una muerte silenciosa porque no hay conciencia. Isabel Jiménez, presidenta de la Fundación Energía Responsable, hasta antes de ayer, Fundación Luz Solidaria. Gracias y suerte. Muchísimas gracias. 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 Gracias.